¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un intento de matar a Ochognil Que ya lo intentamos el otro día, lo intentamos siendo a nivel 30 Y fallamos, y ahora hemos hecho un acto más A que hemos de terminar el acto 4 Y creo que es un muy buen momento para volver a intentarlo Vamos al acto 3, que es el punto donde se desbloquea Y vamos a ir viendo... Puedes ir desde aquí, ¿eh? Puedes ir desde aquí, tienes el tablón igualmente del acto 4 Tenemos a Milo, que lo invitamos a Grupo Que lo tenemos por aquí Tenemos también a Doko, que estaba por aquí también Lo invitamos a Grupo Y lo aceptamos Tenemos a Siku Que a Siku no sé si lo tengo por aquí Si lo tengo por aquí, lo invitamos a Grupo Y lo aceptamos Invítame, porfa Me llamo Maximex, mago 33 Ir wispiándome, o ir dándome un nombre o lo que sea ¿Cómo se llama la guild? La guild se llama Gaming for Fun Vale, me quedan, para hacer el intento Me quedan ahora mismo dos huecos, dos slots ¿De cuánto es la raid? Yo soy level 40 La raid es de 8 personas Sí, 40 yo creo que está bien Yo creo que 40 puede mudarlo con el máximo De nivel, para entrar ¿Cómo consigo las esencias de mejora para el set? Jugando Te caen, son drop común Vale, me acaban de decir dos más Y justo me quedan dos el otro, o sea que está bien Decidme gete tu nombre Y dime Tu nombre Maxi Y go Maxi lo tiene puesto ahí Maximex Que esto sería Añadir amigo Invitar al grupo Y me falta gete Lo ve por el monitor Gracias a una gráfica Lo ve bien, lo ve interesante Me parece bastante entretenido ¿Habrá que pagar para llegar lejos? No tengo ni idea Cuando llegue te lo diré Por ahora no he tenido que pagar nada Llevo más de 20 horas ¿Qué build harás? Por ahora ciclón Con esto que estoy jugando Que es Raid Flame Creo que se llama O algo así Esto Llama tóxica De momento esto Luego más adelante Pretendo probar una arquera Con algún tipo de fecha penetrante Algún mago basado en bolas de fuego Algún, no sé Build Gete es mi PJ Estoy en la guild Pues si estás en la guild Y gete es tu PJ Y no me tienes agregado gete Qué poco sociable eres, ¿no? Doco tiene un único Doco juega totems Ya estás invitado Mira, Spalor me acaba de aceptar en la lista de amigos Eh, ya te he invitado gete Lo que pasa es que no me estás aceptando Y desbirnos te harás algo Es probable que sí Vale, ya estamos todos Eh, hay que investigar lo de craftear potes que te den inmunidad de elementos durante unos segundos para mecánicas de los bosses Eso es muy probable Vale, para los que no sepáis absolutamente nada del boss No lo vamos a pasar muy bien Y para el resto Sugerencia Casi inocua En diario En título Tenemos un título que nos da más 2 de resistencia al fuego Yo ahí lo dejo Fíjate por dónde has tenido una buena idea Yo tengo ahora mismo un 38,8% de resistencia al fuego Yo tengo bastante poca Yo creo que antes tenía más 20% Y antes tenía 41% Me debería craftear aunque solo fuera el amuleto 52% al fuego ¿Con poti o sin poti? Sin nada Solo con el equipo que llevo Mira el espabilado Y parecía tonte cuando lo mandamos a hacer Vale, me hago la muerta y vamos ¿Has buscado eso o te ha salido de casualidad todo? La gran mayoría de casualidad y también es que he cogido un árbol que me da resistencia elemental y daño elemental al mismo tiempo Ah, sos un puto Ahí chuleando con tu ataque básico de 4700 de daño Sí que soporté a uno que hace mil y pico Vale, pues no consigo resistencia al fuego Vale, la pregunta es ¿Vamos a activar las cosas de frío en orden o vamos a ir como unos de la gana como pollo sin cabeza por la arena? Yo creo que la primera como unos de la gana y luego ya no lo pensamos Vale Gente de la party os recomiendo muy fuerte que os configuréis las potis Vale, vamos a ver Esta la tengo al 20 Esta la tengo al 60 Y esta la tengo al 15 Esta la vamos a poner al 30 Bueno, potis configuradas Se viene A ver que tal se nos da Suerte A ver, somos muchos Tenemos mucho más nivel Y conocemos un poquito más la mecánica A ver que tal se nos da esta vez A ver, tenemos al gran Shiku que viene al nivel mínimo innecesario Puedes tirar un modificador dirigido Eso me interesa Mi staff me sale 60% de damage A gainse limit by dot ¿Me servirá? Sí Si te sirve, sí A que se ve la avalancha de criticar negativas en Steam sobre este juego A que alguien, no sabemos quién Ha pagado muy fuerte a mucha gente Para que digan eso Y sus comunidades se están yendo detrás No hay que equipar el título Se acumulan todos los que tienes No es cierto, pero vale No, hay que equiparlo Oye, Milo tiene 92 de resistencia del fuego ¿Cómo carajos? Espérate No, 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 Milo No nos engañas Tiene 92 puntos Que es 69% Go Go, go, Power Rangers ¿Te apuestas 200 subs a que palmamos? Lo siento gente, necesito 200 subs Voy a desconectarme Así no palmo y me paga 200 subs Bueno, ya han activado una de las de estos de hielo automáticamente No debía saber para qué servió Tenemos tres tíos jugando tu build A ver, le estoy metiendo 4.000 por segundo Si, no, a ver La cosa es la cantidad de vida que tiene, no mucho Pues mucha 4.500 por segundo lo estoy enchufando Pero que no sé por qué me sigue bajando la vida No me está tocando con absolutamente nada Porque sus ataques hacen mucha área Y más de la que parece Pero si estoy fuera de su rango de ataque Tiene que estar metiendo algún tipo de daño degenerativo en área o algo De arriba Me queda una Tío, si no entiendes muy bien que nos mata O sea, a mí me ha matado que me ha saltado encima Pero por qué me ha bajado la vida no lo sé Vale, bajamos un poquito la vida, eh Ya no quedan, así que vamos a ver qué es lo que ocurre Sois Dos Quedáis cinco con vida No, quedáis cuatro con vida Vale, bajáis poquito la vida ¿Qué es esto? Siguiente fase Que hemos iniciado la siguiente fase, lo justo, creo Hostia, esta fase no la había visto ya Sí, a mí me ha instamatado No sé qué Creo que hay que meterse en el centro Que todo lo demás está ardiendo Y luego hay que salir del centro Yo no sé cómo Itapa aguanta tanto Este tío es de super tanque El super tanque Era de esperar ya Me parece muy guay Estoy usando las estándar, creo, ¿no? O sea, sí No, ciertas, esos que te ahorras, no Te he dejado que te las ahorres Yo podía haber salido Y no haber Y no haber muerto Y habrías tenido que pagar ¿Estamos? Venga, vamos Aquí hay gente que dice que los títulos se acumulan sus efectos Aunque no lo tengas equipado Eso lo veremos, en todo caso Cuando tengamos el próximo título ¿Ves? Ahora, por ejemplo, me está bajando la vida Porque me ha puesto una quemadura Sin ni siquiera tocarme ¿Por qué estoy ardiendo? Porque tú estás on fire ¿Por qué está consumiendo la de abajo? Gete, nivel 40 ya ha palmado ¿Por qué está consumiendo la de abajo? Porque alguien la ha pillado Mira, me acaba de quemar otra vez Otra vez estoy ardiendo sin que me toque Han cogido una No, han cogido dos Siku acaba de pillar dos seguidas Sí Y encima la ha cogido demasiado pronto Siku es el nivel 30 No sabe nada Ha cogido dos seguidas Él llevando ya una Pilla la segunda Sin... Sin que el bicho no se estuviera haciendo la habilidad Pum No he dicho el golpe Me apetece como mínimo fasearlo Y ver qué tal es Siku, si nos estás escuchando Lo que hemos llevado a averiguar hasta ahora Es básicamente que lo de... Los pozos no cogerlos hasta que no haga ese ataque El momento que lo haga es cuando se coge un solo pozo Y todo el mundo se reúne junto Lo más fácil es poner un punto Por ejemplo, las 12 o el norte Y ahí ir a las agujas del reloj, por ejemplo Sí, sí O que nadie las coja salvo Neo Y todo el mundo alrededor, soy yo Pero lo de que nos estemos quemando todo el rato Sin que nos toque Sin que nos ataque de ninguna manera Porque ahora mismo me acaba de quemar otra vez Sin tocarme No me está tocando Me quemo sin que me toque No lo entiendo Sus áreas tocan todo Toda la zona Todo el mapa Sí, toda la zona de combate Por lo menos Por lo menos hemos visto que hay fase Pues una mejora de respeto a la otra vez Vale Vamos para dentro Que, que lo pille yo los totems Si Espérate que voy a hacer Bien Vale, ya sé por qué se pilla el de abajo Porque la hipo está mal Y no te lo pongo que me acabo de morir La hipo está mal de abajo He pinchado Atrás del bicho y lo ha cogido Y la hipo del de abajo está fatal Que ha cogido Ya lo has pillado Que ha cogido como a un cuarto A un cuarto de pantalla Ha cogido el objeto ese Sin tocarlo Yo Por eso digo yo ¿Por qué lo cogen el de abajo siempre? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Venga, llegaremos a la fase para verla Yo creo que sí Más allá de mi Somos cuatro los que tenemos ahora mismo vida Ah, vale Quería que había más gente Estamos haciendo muy bien Los que quedamos Estamos haciendo bien la mecánica De los totems Sí No, yo es que me he despistado Al momento del que he dicho Que ha cogido la Vale, yo creo que lo faseamos Bueno, aún le quedará un poquito El caso es que le estoy metiendo Cuatro mil quinientos por segundo Más el daño del golpe Que son otros dos mil, ¿eh? Creo Tres mil setecientos Tres mil setecientos Tres mil setecientos Tres mil setecientos Esto es un quema de pociones de puta madre Vale, fase A Al centro A ver si es como creemos Es Brain King Es la habilidad de Brain King Vale, la cosa sería Y ahora que hemos hecho esto ¿Cómo sigue? ¿Cómo son las siguientes fases? Porque si se acaban las quemaduras Me haría muy feliz Eso lo veremos ahora Pero vemos que el salto es peor Porque tira mucha miedo al suelo Eso me da igual Tengo muchísima movilidad Ah, mira, bueno No se ha quemado las quemaduras ¿Y no quedan cosas en el suelo? No Pues esto si hay que tirar de poti Es que lo flipas Porque de hecho no es tan Reprecio Uy, ¿qué es esto? No paramos de quemarnos, ¿eh? Pero ni un solo segundo No hay absolutamente nada Que vamos a hacer Para quitarnos la quemadura La verdad es que dudo Me gustaría dudar Que esté pensado para Ganarlo por DPS A ver Yo creo que justo lo que estamos Haciendo ahora mismo Está perfecto Si vinieramos con un poquito Más de daño Quizá un acto más de daño Yo creo que no lo cargamos Pero es que nosotros Pongan nivel 30 requerido Creo que es fastidio Sí, pero nosotros Vamos a nivel 31 ahora mismo Pero no es real No tenemos Yo no tengo ni un puto Item legendario Y amarillos tengo 3 Y yo soy de los que está tanqueando Quiero decir, a lo mejor Alguien que venga aquí Con su segundo PJ Que ya traiga algunos Ítems legendarios Y cosas así Puede estar bien Por aquí tenemos a uno Que está metiendo Ticks de 11k Y yo estoy metiendo Ticks de 5k Y no lo bajamos A ver Gete, queda muy bonito Pero creo que las dos últimas Trae desde los primeros Que ha muerto Tarda en fasear Y para entonces Ya hemos cogido los totems A ver El tema de los totems Yo ya las últimas fases Creo que hemos podido Sobrevivir bastante fuerte Sin ellos Vale Es que Gete además Va a Toxic Flame Pura No va a Caswell Channel Si lo he visto Lo he visto Lanzarla Mete muchísimo más Si no lo canalizas Pero es un coñazo Si a ver Tienes un slot más Que rol estás jugando Brujo No, además El ciclón penaliza Eh El La habilidad que canaliza Me está robando Por el simple hecho De canalizar Un 46% del daño 42,3 Pero te añade Pero te añade un porcentaje El ciclón Así que es un poco menos Pero no es tanto No, no, no Que el ciclón no pega ¿No ves que yo estoy lejos? Que no, que no Estaría Si él está metiendo 11k Yo estoy metiendo 4,5 Es justo En lo que me quita la gema Más un nivel Estoy jugando una ciclón Cason Critical Hay una habilidad que se hace Recuperar vida A toda la party No estamos usando Un puto totem Que sería lo otro Que podríamos estar haciendo Que alguien llevase totems Que de hecho podría ser yo Que nos soporten Totems de curación Totems de resistencia No lo hemos investigado Pero algo tan sencillo Como llevar Mira, por aquí hay un totem Yo este totem no lo he visto Plantar en toda la puta partida Yo sí lo he visto Dos veces Ya está ¿Y qué hace este totem? No lo sé No sé cuál totem es Pues fijo Creo que es el de Shiku Vamos a ver Compendio de runas Es el Elemental Elemental Witness Totem ¿Qué hace? Skill rune Cooldown Recovery Speed Elemental Damage Taken Increase Vale Es un debuff Que lo que hace es Le cuesta más hermana Al enemigo Recibe más daño elemental Y sus habilidades Tardan más en recargarse Dudo mucho Que esté dicho El efecto de este totem A lo mejor El daño elemental Que recibe Es el totem De la tercera fila Al fondo Invoca un totem Que aumenta El daño elemental Que recibe el enemigo No es un totem Para sobrevivir Invoca un totem Que aumenta La velocidad de ataque Y lanzamiento De los aliados Recibe Reduce el daño elemental Recibido por el objetivo Eso son las Amplifica el daño Continuado objetivo Fíjate Esas son las auras De este juego Porque fíjate Aumenta el coste De los recursos En un 25% Automáticamente Pero esas son Las auras De este juego David Si ha habido un pequeño Problemita Y simplemente La he tenido que resubir Vuelve a poner El comando Desclamación Sub Y tendrás Un nuevo enlace Para la carpeta Correcto Correcto Bueno pues yo creo Que va a ser hora De volver a investigar De momento Siento deciros Que hemos vuelto A fracasar Y no ha visto A ver Le hemos sacado Una fase Más que la otra vez Pero no creo Que sea suficiente Necesito De alguna manera Investigar Las habilidades Y demás Para ver De que manera Tanquearle Porque Está claro Que tenemos que hacerlo Si los totems Los totems No nos duran Toda la pelea O tienes muchísimo daño Y la pelea Dura literal Un minuto y medio O los totems Durante la pelea Pero seguro Que tenemos Si tenemos totems De curación Y se stackean Es cuestión De que todos Llevemos un totem De curación Si tenemos Algún totem Que nos dé Resistencia elemental Es cuestión De que pongamos Varios Y a ver Si los stackeamos O como mínimo Y si no Algún grito Alguna cosa Que guardemos Alguna habilidad Justo para ese momento Lo que no tengo Ni puta idea Es que habilidades Podemos tener Que nos sirvan Para soportear eso Para parar eso Alguna habilidad Que por ejemplo El teleport Nos da resistencia A lo mejor Con el teleport Podemos estar Un momento Spameando teleport Un rollo Cosa de alerta A lo mejor Algún tipo de congelación O alguna cosa Que podemos utilizar Pero ahora mismo Totalmente perdido A lo mejor Alguna habilidad Que nos quiten los ailments A lo mejor hay alguna Mira Una habilidad Que dura 4 segundos Que aumenta Los puntos de salud Y la regeneración De puntos de salud Mientras dura la habilidad Te pares un momentito Te la tiras Es una habilidad especial Porque no pueden caer Normales Es solamente De azul en adelante Esas creo No sé si es cierto Que a lo mejor Son las que se hacen Sintetizándose En la alquimia Para los que no entienden A Nico le gustan estas cosas Yo me lo paso teta A mí me gusta precisamente esto Me gusta Toparnos con un bicho Ver las mecánicas Y pensar De momento hemos visto Que nos pone quemaduras Y hemos visto lo que hace Ya hemos sabido Quemar la primera fase Dos veces Y hemos sabido Meternos en el centro Y evitarlo Y sacarle Un tercio de vida Lo tenemos asegurado Nos falta ver Cómo pasar de ahí Para pasar de ahí Necesitamos O tener herramientas Para regenerar vida Que no sean las pociones O tener alguna forma De quitarnos la quemadura Entonces Hay dos cosas Que tenemos que investigar Punto uno ¿Existe algún consumible Con un cooldown De no más de 20 segundos Que podamos tirarnos Para quitarnos la quemadura? El Osar era literalmente eso En determinado momento Te tirabas un consumible Para romperle La defensa al enemigo Esto es una copia de Osar En muchos aspectos Entonces necesitamos Justamente eso Algo que te quite la quemadura Si lo hay Consumible al canto Lo compramos y listo Si no lo hay Habilidad Tiene que haber alguna habilidad Que nos ponga Inmunidad De hecho Hay una habilidad En los gritos Que lo que hacía Era que te quitaba Los ailments Y la quemadura Es un ailment Mira Esto por ejemplo Lo que pasa es que es amarilla Esta no la vamos a conseguir ahora mismo Pero elimina los efectos De estado Mientras dura la habilidad Esto por ejemplo Es una opción Necesitamos Esto en versión Algo que podamos usar ahora Y si no es tan sencillo Como llegar con 60 de resistencia al fuego Me tendré que fabricar Unos guantes O lo que sea Con resistencia al fuego Me pongo 10 ítems Con resistencia al fuego Me hago al puto bicho Ignorando todo Lo que no es resistencia al fuego Y ya está Que sería otra opción Otra opción sería Tomarme la molestia De coger Y fabricarme ítems Solo a pura resistencia al fuego Pero si podemos combinar La resistencia al fuego Con dos tótems Uno de resistencia elemental Y otro de De curación Pues de puta madre Esa sería la idea Existe algo así Y si no existe Pues nos toca Y luego cuando lo tenga Tengo que comentároslo Para que el resto de la parte Haga lo mismo Y se prepare Y ya está A lo mejor Más que es mirar esto Lo que tengo que hacer Es llegar a la ciudad Al acto 5 Y mirar Intransibilidades de la ciudad 1, 2, 3, 4 y 5 Ver que nos venden Yo creo que sería Tan sencillo como eso No sé si opináis Diferente Pero me parece Lo más razonable Yo opino igual Porque en cada ciudad Que llegas Te actualizas Vamos a seguir Un momentito Y miramos rápidamente Que Que nos vende Porque este tío Por ejemplo No nos vende Absolutamente nada Para quitar La quemadura Índice de pasión Barrera máxima Mientras dure la habilidad Elixir de resistencia elemental Que nos da más 10 A la resistencia No es mucho Aumenta el daño Mientras dure la habilidad La velocidad de ataque Y lanzamiento Velocidad de movimiento O sea No tenemos nada Salvo más 10 A las resistencias Que me parece poquísimo Y demasiado caro Estamos intentando hacer Algo De los arcs Pero no hay manera Hemos conseguido Fasear una vez Al bicho La raid Bueno dos veces Le hemos llegado a meter A quitar Más de un tercio de vida Pero el problema Es que Solo tenemos 4 totems Para quitar La quemadura Y los gastamos Uno por minuto Si la pelea dura Más de 4 minutos No podemos hacerlo Estamos buscando Una forma De sobrevivir a eso Entonces Hay algo En la raid Que no tienes que estar viendo Entonces Opción A Matar más deprisa Opción B Venir con mucho más resistencia Y más tanqueo Opción C Que es la que estoy buscando Algún tipo de totemo consumible Que haga lo mismo Que los totems Espero que la opción A No sea Si la solución Si la solución Es sacar el equipo Está mal diseñado Exactamente Por eso he dicho Espero que la opción A No sea A ver A lo mejor Sencillamente Te han puesto Métete a nivel Hay una cosa Que no estamos teniendo en cuenta Que lo he dicho ya varias veces Pero no me hacéis ni un puto caso Jugando en party No tenemos ni un solo item Legendary Ni hemos abierto Ni un solo goblin En veintipico horas La gente que lo ha hecho Si que Si que la has abierto Entonces es posible Que ellos si tengan Algún item legendary Alguna cosa Que les diga Probabilidad de evitar La quemadura Y están todo el rato Evitando la quemadura Y eso no se puede buscar En el market No tengo ni idea Yo quiero pensar Que con la alquimia Que la hemos descubierto Justo antes De que nos ofrecieran esto Tiene que haber Algún tipo de poción O de algo Que podamos usar Que nos permita Quitarnos la quemadura Un consumible Que nos diga ¿Ves la quemadura? Pues ya no la ves A ver si está bien diseñado Hipotéticamente La gente Sin nada Debería poder O sea La gente Ya aún llega Al nivel que se supone Que tiene que tener Tendría que poder Si pero no es un Por ahora Por lo que hemos visto No es una cuestión de Nos hemos metido 8 tíos Con nivel 40 Que es 10 niveles más Que el punto en el que Te dejan entrar Y sencillamente nos mata Porque nos Es como si te estuvieran Quemando 200 de vida Por segundo Ni a base de potis Ni a base de nada Conseguimos evitar eso Entonces La mecánica consiste Por lo que hemos podido ver Hasta ahora En que cuando Él nos pone una quemadura Pillamos un tótem Que cuando detona Si estamos todos en área Del tótem Nos quita la quemadura Pero claro Eso solo te quita la quemadura Gorda La pequeña te la comes El 100% del tiempo Y además Hace ese ataque Una vez por minuto A partir de los 4 minutos Ya no te hagan Tótem sangra Y el problema es que Cuando lo hemos conseguido Fase Le hemos quitado Un 40% de vida Hemos ido peleando con él Típica área Se está guinando todo el mapa Se está poniendo Relativamente jodido Todo eso no nos mataba Pero el hecho De que cada segundo Nos quitaran 200 de vida No podemos Con él Sencillamente No tenemos potes No tenemos potes Suficientes Opción A Duplicarnos la resistencia Al fuego Para que en vez de Quitarnos 200 Nos quite 100 Pero eso requiere Que nos hagamos Todo el equipo 100% basado en fuego Opción B Que encontremos Totems o algo Que nos haga O bien tener resistencia Al fuego O bien curación Adicional Opción C Quedemos con algún tipo De consumilio Que nos quite la quemadura Todo nuestro problema Es la quemadura Todo lo demás podemos La quemadura Es lo que nos está puteando ¿Habéis planteado Llevar regeneración De vida por golpe? Llevo regeneración De vida por golpe Y aún así no puedo No porque cuando Te acercas a pegarle Te pego una hosta Y te dice ¿Dónde vas? Pero también es que La llevas Exactamente La llevas en el ciclón Pues tienes que acercarte Sí, así es Yo la llevo Con la arquera Y me cuesta aguantar ¿Eh? Hay alguien Dice que en la alquimia Hay una poción Para Para aumentar La resistencia Es en 10 No, que da inmunidad A la quemadura Dice Eso yo no lo he encontrado Tú la tenías Tú la tienes Tú tienes la fórmula Tú tienes lo de Fórmulas de alquimia Es verdad que yo tengo Una fórmula de alquimia Ahora nos falta ver Cómo aprendes esa fórmula Para poder Hacer esas funciones Tiene 100 usos La fórmula Elixir de inmunidad El efecto de estado fuego No, efecto de estado fuego Que no es lo mismo Pero aquí no me dice Cómo se usa A ver Te está mandando Susurros creo Porque o eso O el Leme Cuatro veces seguidas Que estás diciendo Me vale de poco Porque Maxi Si hay esa poti ¿Dónde está? Tío, porque esta poti Espérate Si esta poti existe de verdad Y yo la puedo fabricar Y es la primera de todas Tengo una Cosa Que nos va a dar ahora mismo Todo el dinero del mundo De Si la puedo fabricar Acabo de ganar Todos los rubies del juego Si tienes bastante suerte Hago puta Porque te vas a llevar a ti Solamente una fórmula A lo demás no Buscar Elixir de inmunidad De efecto De estado físico 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 Elixir de inmunidad De efecto de estado A fuego Entiendo que es este Y cuesta 12 rubies Pues si cuesta 12 rubies cada uno Y puedo hacer 100 Echa números Ah, vale Si Es que tienes que expandirlo La pregunta es ¿Cómo mierda Se craftea esto? Vale Lo que haces es Vete a la alquimia Vale Ya he visto como se hace Y si otra La puedes hacer tú Para ti No, la puedo poner a la venta Si, bueno Y lo demás no Ahora A la izquierda Abre Abre el desplegable De fórmula Me pide Suero purificado Y botella vacía De gran calidad Y 2000 euros Vamos a ver si tengo Algunas de esas cosas Yo podría hacer Al menos una Suero purificado Tengo cuatro Y botella tengo una O sea, puedo hacer uno Bueno, pues Ságate uno Un poquito ¿Cuánto dura? No lo sé Pero de todas formas No me sirve si hago uno Si no lo puedo hacer Si no es viable Hacerlo para toda la parte Y no me sirve de nada ¿Cómo nos la vas a dar? Por ahí empezamos No lo sé Dura 80 segundos Y lo que hace es Instantemente remueve La quemadura Y cualquier Contra los que inmuniza Mientras dure la habilidad La quemadura Y la herida En inmediato Los efectos de estado Quemadura y herida Inmune a quemadura Y la herida No puede usarse En la aldea Tienes 80 segundos De vulnerabilidad Al fuego Bueno A la quemadura Y el orbe de resistencia Es que dan de regalo De 50 usos No No dan un orbe De 50 usos De regalo Lo que dan O por lo menos Lo que yo he visto Que dan Es Varios orbes Que yo todavía Me quedan 7 Que te suben 1 La resistencia Pero si lo gasto Ahora en fuego Y más adelante Me hace falta para caos ¿Qué? Pues esto hay que investigarlo Esto hay que enterarse Como mierda se hace O sea Yo tengo la creencia De que es tan sencillo Como encontrar Totems En alguna de estas tiendas Nos van a vender Totems Y ese totem Nos va a dar Ocuración O alguna cosa del estilo En cuanto vemos Con el totem adecuado Estaría Vamos a Vamos a la ciudad Acto 5 Me gusta una cosa De verano Se ha coincidido Con alguien de Gaming for Fun En un En un Spire of Barrier Mola Literalmente Hay solo 15 personas De Gaming for Fun En todo el servidor Ya por eso Es curioso Creo que ahora mismo va solo Porque no podemos ir A zona de party Pues nada Nos vemos en la próxima ciudad Vale Y eso es todo lo que tiene Espero ¿Qué? Eso es todo lo que tiene Tomarte una party ¿Cómo? No lo sabemos Esperamos A lo mejor Si hay alguna mecánica Que no está moviendo ¿Tú lo que quieres Es que mecánicamente Hay alguna forma De que con uno de vida Te lo puedas pasar? No Entonces Mecánicamente Hay alguna forma Mecánicamente Hay una manera De que no ¿Sí? Ajá Cuéntame No exponga En esa situación De Me muero De la quemadura Nico Tienes una misión Al principio Si la quieres coger No quieres La hay Los pilares Pero entonces Que mecánicamente Haya forma De recargar Los pilares No No estás siendo justo Pero me da igual ¿Por qué no estás matando? No estás siendo justo ¿Por qué? Porque si tú te metes Contra Uber Uber Shaper Y Te empieza a llenar El suelo de mierda O Uber Uber Sirus O tienes DPS Para matar Los primeros tres minutos O te comes una mierda Pues es lo mismo Y para mí Eso es un mal diseño Por cierto Para mí todas las cosas Que te putean tanto Deberían tener Alguna forma De mitigarse En otros juegos El DPS check Es tolerable Pero aquí no No me jodas Además el juego Tiene tres días Es posible que necesite Un rebalance No Que me parece mal diseño Lo tenga Lo tenga esto Lo tenga otro No me gusta Que puede que no sea un mal diseño Tienes puta idea O tenemos puta idea Del concepto de resistencias A lo mejor hay aquí Una cosa que nos están queriendo enseñar Por lo duro Por lo difícil Y lo que nos están queriendo enseñar Es punto uno No te atras a un bicho Que perma hace daño de fuego Sin resistencias al fuego Punto dos No te metas a un bicho Que hace perma daño de fuego Sin regeneración de vida Tienes que meterte Contra este bicho Siendo Rictus Fire O eres Rictus Fire O te vas a tomar por culo Y yo aprendo Que soy Rictus Fire O me voy a tomar por culo Y aprendo Que en algunos momentos Tendré que cambiar mi build Y estoy aprendiendo algo En plan tutorial No me parece mal El juego me está queriendo decir Tú Esto lo tienes que aprender Y me va a hacer aprenderlo A hostias Y seguro que si yo entro aquí Con 75 resistencias al fuego Y 150 regeneración de vida Que a lo mejor lo puedo conseguir Con 4 transmutation No me pasa Pero Lo tengo que aprender El boss está diseñado Para hacerlo que rápido Porque solo hay 4 pilares Y no se recargan Como ya hemos visto Así que hay que matarlo Antes de eso O ser capaz de tanquearle El tiempo que necesite Me parecería bien Cualquiera de las dos opciones O tener suficiente DPS Que no lo tenemos Ni lo vamos a tener O tener la capacidad De tanquearlo Que parece bastante fácil Si tenemos las resistencias Escapeadas Porque no creo que sea difícil Capen las resistencias Yo no he buscado Absolutamente nada de fuego Y tengo la resistencia Al 40% La tengo a mitad Igual no se hace nada Vale ¿Y a cuánto tienes Otras resistencias? Al 32 23 33 Ya las tengo todas Por encima del 30 Por encima de 30 Menos una Que está al 23 ¿Entiendes? Vale Vamos a ver Aquí tenemos potis Tenemos pergaminos Y lo que estoy buscando aquí Es a esta señora De aquí abajo Tú Tauline Baño de sangre Explosión de sangre Tajo explosivo Dolor perdurable Flecha Disparo de rayo Nube venenosa Mejora sensorial Flecha gélida Centinera perforante Meteorito Devoción sagrada Multitud unida Cambia la posición activa De tu esbirro Cada vez que utilizas esto Y bomba de escarcha Vale Pues en este acto No tenemos nada De algo que estoy buscando Pero a lo mejor A lo mejor Una de las posibles soluciones A modo de De hiper poti Sería algo parecido A lo que ha hecho Dita Nos ponemos todos Alguna habilidad de rango Con lo de chupar vida Y cuando él nos vaya a tirar eso Te tienes que quedar a FK Canalizando lo de chupar vida Yo ahora mismo estoy robando 25 de vida De golpe Tras cada Golpe certero 5 por cada golpe Pues si tenemos Alguna habilidad Que dispare sin parar Ahí podemos estar curándonos 20, 30, 50 por segundo Si él nos quema 200 Ya hemos quitado 150 De la ecuación A lo mejor Es una opción muy válida Yo podría Ponerme una habilidad de rango Para estar Mientras nos está canalizando A FK Canalizándole Luego tenemos Las potis estas de fuego Tenemos más potis Tanto de curación Como de curación instantánea Y en algún momento Vamos a encontrar Totems Que yo creo que hemos encontrado Varios Pero quizás no el adecuado ¿Qué tal el juego? Muy entretenido La verdad Bueno Pues nada Tenemos un Currillo para mañana Intentar ver De mañana no pasa Mañana cuando nos pasemos El acto 5 A este bicho hay que matarlo O como mínimo Intentarlo Intentar avanzar más Ya sea sencillamente Porque lo aplastemos O porque se nos ocurra Como La siguiente idea Que yo pondría a prueba Sería El ponernos robo de vida Combinado con una habilidad De radio Alguna habilidad de rango Que podamos tirar al rango Y que nos esté dando robo de vida Combinado con Alguna forma de aguantar más De tanquear más Alguna cosa como puede ser Yo que sé Me imagino que un hechizo Que podamos tirar al rango Y al que le podamos hacer Que succione Sería lo suyo No una bola Un canalizado Imaginad que ponemos La cadena de rayo Canalizada Alguno que sea canalizado Y mientras le canalizamos Estamos chupando vida Todo el rato Totem de temblor Invoco a un totem Que disminuye la velocidad De movimiento Ataque y lanzamiento De los enemigos Lanzayamas Que es una canalizada Por ejemplo Con el lanzayamas Podemos estar todo el rato Canalizando y robando vida Y nos hacemos super tanques Con esta mierda No puedes ¿Por qué? Y algo en plan Porque el suporte de ataques ¿Cómo que el suporte de ataques? Si no hay ninguna cosa En plan Una reducción de daño O cosas así ¿Qué? ¿Cómo vas a robar vida? Pegando con el lanzayamas Teniendo linkeada La gema Que roba vida Vale Ahora leete A que soporte la gema Soporte ataques Exclusivamente Vale Pues entonces necesitamos Una habilidad que sea ataque ¿Cuál es el problema? No hay ni una sola habilidad Que sea un ataque Yo de momento no he encontrado Ataque más canalizada Mínimo está ciclón Pero queremos una que sea rango De rango Yo no he encontrado ninguna Por ahí se llama distinto No se llama Bueno Gente Vamos a ver Como lo encontramos Yo creo que la solución Al final va a acabar siendo Dar con Dar con Alguna forma De mejorarnos La supervivencia En el peor de los casos Lo que no nos va a hacer daño Y yo voy a intentar Va a ser farmear Unos cuantos ítems Y esos ítems Por ejemplo Yo tengo este yelmo Yo ahora cojo este yelmo Y me lo crafteo de tal manera Que le salga resistencia al fuego Lo que pueda Más la hambre La panza el otro Un equipo de usar y tirar Un equipo que solo me guarde Para matar ese boss Y me pongo un equipo Que sea full resistencia a fuego Luego tenemos una poti Que vale 7000 Que nos va a dar 10 más a las resistencias Por si no llegamos A lo mejor Con esas dos cosas Ya podemos intentar pararlo Más las potis Hemos usado potis tochas Yo con potis He aguantado prácticamente Hasta el final Si me hubiera quitado Solo la mitad Yo creo que Solo con lo que llevo ahora mismo Ya aguantaba Si me quitara la mitad de vida Y eso es cuestión De ponernos la La esta Que encontramos Alguna habilidad adicional De puta madre Si encontramos Alguna habilidad adicional De puta madre Que hacemos que la pelea Dure la mitad Porque somos más tancas También de puta madre Vamos a buscar La manera de vencerlo Punto A Mañana quien quiera intentarlo Por favor Resistencia al fuego Capeada Hacemos un segundo equipo Con resistencia al fuego Solo resistencia al fuego Vale Si podéis vida O lo que sea De puta madre Pero resistencia al fuego Quiero que mañana Quien se venga a intentarlo Tenga la resistencia al fuego En 75 Yo también lo haré Punto 2 Si encontramos un totem O algo que nos de regeneración En área Que nos de curación En área De puta madre Y punto 4 Potis Vamos a intentar Vencerlo con manos Potis Y resistencia al fuego Y si damos con un totem Que nos de O resistencia elemental O lo que sea También Como truquillo Hay una cosa Que si que se puede hacer Y es que el teleport Que yo lo llevo Este teletransporte Más esta gema Te da dos cargas Cuando te lo tiras Durante Creo que son dos segundos Te pone Un segundo Durante un segundo Si Vale Durante un segundo Te pone un montón De resistencia elemental Podemos usarlo dos veces Si son dos segundos De la ecuación Que nos quitamos Y luego Otra cosa que podemos hacer Que no lo había pensado Pero que podemos hacer Es que hay por aquí Un par de árboles Que nos dan un montón De tanqueo A lo mejor nos interesa Solo para ese boss Reiniciarnos un momentito El árbol Y ponernos Resistencia elemental Que mira Aquí tenemos resistencia elemental Con un punto Resistencia elemental Con un punto A lo mejor Quitando un pelín de daño Por aquí A lo mejor En otro de ellos Tenemos también Resistencia elemental O sea El zodíaco También puede ser la respuesta Porque de momento Es gratis para todos Armadura Efecto de dominación Barrera Convertir maná Efecto de aceleración Tenemos por aquí Por ejemplo Armadura Daño Resistencia elemental Resistencia elemental Resistencia Bueno esto es Esbirros Evasión De esta mañana gente Suerte Que descanses Chao Deja Gracias Coste de maná Duración Alcance de runa Habilidad grito Velocidad de lanzamiento De runa Coste de maná De grito Punto de salud Barrera O vida Lo que prefiramos Regeneración Que también puede ser Bastante tocha Punto de salud A vencer a un enemigo No Resistencia elemental Resistencia elemental Resistencia elemental Resistencia elemental A lo mejor A base de punticos De la árbol También lo podemos hacer Sería cuestión De echar un vistazo A cuáles son los que Necesitamos Pero 100% Que tenemos formas De hacer Que podamos aguantar Un poquito más Y en todos los árboles Que he visto hasta ahora Me he encontrado Con alguna forma De tanquear un poquito más A lo mejor puntualmente Nos tenemos que hacer Un árbol full tanque Recuperación de punto de salud Del instante Efecto de poción Incrementada Velocidad de recuperación De recarga de poción 10% Efecto de poción De 5% Efecto de poción De 5% Solo con este Seguramente Ya podemos O sea Vamos a tener Unas hiper pociones Por ejemplo Solo con eunos A nada que encontremos Dos o tres de estos Ya lo tenemos Yo mañana Me voy a intentar Hacer hiper tanque Y a ver Cuánto año Manteremos A pesar de ser hiper tanques Y ya está Y a ver Cómo lo salvamos Quedamos con algún Totem de puta madre Que no vamos con ningún Totem Pues a ver que hacemos Y ya está No me voy a calentar más Voy a ver Lo que se me ocurre Y poquito más gente Buenas noches